A ver, ¿quién iba a ser? 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 Quiero, quiero contigo Ay, yo no quiero nada contigo Ay, ay, que puñalita me mate Si es mentira lo que quiero Ay, ay, que puñalita me mate Si es mentira lo que quiero Ay, calma esa niña bonita Ay, ay, que bien velada Y tu padre viene a vernos Y el cuantito que salga Y el cuantito que salga Ay, la panilla de reloj Ay, ay, que bien velada me mate Ay, ay, que bien velada me mate Y el cuantito que salga Y el cuantito que salga Y el cuantito que salga Ay, ay, que bien velada me mate Ay, que bien velada me mate Ay, que bien velada me mate Y el cuantito que salga Y el cuantito que salga Y el cuantito que salga Música Música Música